¿Qué te ha dicho? Véjame a ver. Ya tu tomate todo lo que me y yo quiero tomar de casa. Ábreme la boca. Abaja la cabeza un poquito, tía. Ya, trate de vomitar. Trate de vomitar. Trate de vomitar. Trate de vomitar. Tú no trajes, tú trajes de no estar para afuera. Dale que ahí viene. Dale que ahí viene. Agacha el bollico en la cabeza. Pinnitus. Ay, 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 Dios. Pinn. Pinnitus. Télole me envías. Télole me cambió. Supongo que haygasjasjasjasjasjasjasjasjasastas. No, no, eso no me manda. Pero mi vida. Ya. Ya. Hay un paño ahí, mami. No vayan a meter la cabeza, caballero. Ustedes tienen todas las fotografías, no me mandan la cabeza. Te sientes con fatiga, ¿no?